Don Enrique Castillo, Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en la Casa Amarilla. Es un gusto, don Alberto. Sea usted muy bienvenido, aunque usted es un visitante habitual de Costa Rica. Lo soy, lo soy, lo soy. Aquí Costa Rica, quizá usted no lo sabe, pero Costa Rica ha sido fuera de mi país natal, México, el segundo país en el que he estudiado. Sí, eso lo supe hoy. Así es, así es, egresado del INCAE. Así es que tengo bastante afinidad con este país, definitivamente. Al igual que toda América Latina también. Dígame una cosa, canciller, ¿cómo describiría en este momento usted las relaciones con su vecino del norte, con Nicaragua? Muy tensas y nada buenas. Nicaragua está siguiendo lo que yo llamo una política de mal vecino, con constantes gestos y actos de agresión en contra de Costa Rica. Esto empezó en octubre, noviembre de 2010, con la invasión de la isla Portillos, que es territorio costarricense. Ellos permanecen ocupando físicamente la isla, a pesar de que en marzo de 2011 la Corte Internacional de Justicia le ordenó a los dos países despejar la zona y evitar actos que agravaran la situación. Ellos, por el contrario, no lo han hecho. Abiertamente envían brigadas de las juventudes andinistas, llamadas guardabarrancos, a la zona y la mantienen rotando grupos y de esa manera se han asegurado una presencia permanente ahí. Luego, hará un año y medio, dos años, empezaron una campaña de difamación internacional en contra nuestra porque empezamos a construir una ruta, un camino a lo largo de la frontera precisamente para poder vigilar y patrullar la frontera y eso no les hizo ninguna gracia y empezaron a lanzarnos cargos de querer dañar el río San Juan, cosa que de ninguna manera se ha dado pero tampoco es nuestro interés. Y así ha habido una serie sucesiva de actos, de manifestaciones agresivas, de amenazas. También hace más de dos años el presidente Ortega habló en público por primera vez de su deseo de capturar Guanacaste, de ocupar Guanacaste. Vámonos por el principio, con la primera, con esta, como usted le llama, invasión de esta isla haciendo una investigación estuve platicando con algunos expertos legales internacionales respecto de los acuerdos, concretamente me refirieron a este, a Laudo Alexander y me dicen, Laudo Alexander habla de que la frontera está en el primer caño que le llaman ellos y que por tanto, claramente, si es el primer caño, de acuerdo a este famoso laudo, ese territorio pertenece a Nicaragua, esto supuestamente dice el derecho. Mire, efectivamente el texto se refiere a un caño, pero un funcionario nicaragüense que es pastora ha tenido una fantasía y ha dicho que ese caño, que no existe, que nunca ha existido, que hoy no existe, él afirma que existió y entonces se fue ahí a cavar para sacarlo a la luz y cavó un, en territorio costarricense, un pequeño canal, pero el texto de Alexander es un texto que hace referencia a caños, pero ese caño no existía y la mejor prueba es que, además del texto, Alexander dibujó de su propia mano un croquis trazando la frontera y, primero, traza la frontera, sin ninguna duda es el trazado de la frontera con todos los referentes y no dibuja ningún caño. Aquí tenemos un original en la cancillería de ese croquis, hecho de puño y mano del propio Alexander y no hay ningún caño y además, independientemente de que hubiera caño... No lo dibuja, pero lo escribe, en letra. Lo escribe y sí, porque hay otros caños y en el dibujo de Alexander se ven otros caños que van marcando los turnantes, los giros del trazo fronterizo, pero lo importante es que él traza la frontera y la dibuja y está clarísima la forma que tiene, que siempre ha tenido y que Nicaragua nunca cuestionó. Tan es así que en los años ya 2005-2006, Costa Rica demandó a Nicaragua porque Nicaragua estaba impidiendo el ejercicio del derecho de libre navegación que tiene Costa Rica en el río San Juan. El río es propiedad de Nicaragua, pero de acuerdo con el tratado y con los laudos, Costa Rica tiene derecho a navegar. Nicaragua en esos años estaba impidiendo la libre navegación y Costa Rica demandó a Nicaragua. Y Nicaragua en su defensa justamente usó los mismos mapas que usó Costa Rica mostrando la misma frontera que Costa Rica está alegando, que es la que está vigente, y nunca hablaron de un caño ni de otro trazado de la frontera ante la propia Corte Internacional de Justicia. Pero esto hay que ponerlo en el contexto de la política expansionista de Nicaragua. Nicaragua como Estado, ni siquiera se limita a la administración actual del presidente Ortega, ha venido llevando adelante una política expansionista que la ha llevado a tener litigios y conflictos con todos sus vecinos, con Honduras, con El Salvador, con Colombia, con Costa Rica. Ahora en la mira están también Jamaica y Panamá por las nuevas pretensiones de Nicaragua de expansión marítima. Pero siempre por la vía legal al final del camino. Siempre no, vea que no, porque en el caso de Costa Rica fue por la fuerza que penetraron en el 2010. Ustedes apoyan a Colombia y no a Nicaragua. ¿Siguen apoyando a Colombia? Nosotros seguimos apoyando a Colombia frente a la política expansionista de Nicaragua.